Antes de comenzar, queremos dar toda honra, gloria y alabanza a nuestro poder Doble honores a los ancianos y apóstoles del Gran Pria de Molino GMS, nuestros maestros que enseñaron esta verdad Paz y bendiciones a ustedes hermanos y hermanas que buscan y sirven allá En sinceridad y en verdad Hoy en día tenemos otra oración en el hebreo, en la lengua pura Y esta vez va a ser en el hebreo una oración para ser constantes O mantenerse constante Porque sabemos que cuando lees en Lucas 19 y 13 Cuando lees en este versículo habla de nuestro señor Yahabu Shai Y antes que él viene, mientras ese tiempo cuando regresa Yahabu Shai Tenemos que estar ocupados Tenemos que estar sobre el negocio del señor O en la obra del señor Este ministerio, nuestro ministerio Para enseñar a la gente Y mientras ese tiempo queremos quedar constantes No queremos quedar en esos días o en esas temporadas No solo nos haciendo videos o nos hacen la calle Predicando la palabra del señor Ok Y en esos tiempos que queremos estar constante Ok, queremos estar viviente Ok, sacando la palabra del señor con alegría Ok, es el punto de esta oración Ok, para ustedes hermanos y hermanas Ok, para pedir al señor para quedarse en ese espíritu Ok, ahora el hermano va a grabar el primer precepto Yeah, 1 Corintios 15 y 58 Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes creyendo en la obra del señor Que es Salakia Creciendo en la obra del señor Siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es hermano Ok Y el punto es que Oh, y Salakia también Esta oración Esta viene de nuestro anciano acá en el campo de D.C. El anciano o la Zocuan Managhan Ok, porque Que él hizo Porque sabemos que el Nuevo Testamento Que el hermano acaba de leer Ok, en 1 Corintios Estad en que, en que, en cual idioma está escrito El griego, el griego antiguo Ok, y cuando tú vas a tener esas palabras Ok, solo las va a encontrar en las palabras en el griego Ok, pero el anciano que él hizo Él tomó esas mismas palabras en ese versículo Ok, y solamente tomó esas palabras Y, 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 claro, esos mismos significados Y solo está escrito en el hebreo Con las mismas palabras Y con los mismos significados Ok Ahora, y, 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 y sabemos que con esta oración Se tiene las mismas palabras Ok, con la misma, con la misma fuerza Ok Y ese es el punto Ok, para crecer en la palabra Ok Y para siempre Para continuar en ese camino Ok Para predicar Y para quedarse en la obra del Señor Ok Y, y, si el Señor le permite Vamos a entrar en la, en la oración Ok Shalom a Malkin Ok, esta es la oración Ah, en el hebreo O la, 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 la lengua pura Ok Y, um Antes que empezar con las palabras Y la oración Ah, solamente Ah Tenemos un, ah Es como costumbre Ah, para, para los hermanos Y, para los, para los hermanos y hermanas Que no saben Ok Antes que, ah, decimos las oraciones Ah Ah Ustedes hermanos y hermanas Pueden decir esto también Que lleva como así Ok Es, ah Yahawo Ba'ashimiyawushay Ba'ashim Ha'kodash Ok En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el Espíritu Santo Thapalatia Shemay Aitha Ok Babakusha 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 Y babakusha Solo quiere decir Ah, por favor Ok Tres veces Ok So Yahawo Ba'ashimushay Ba'ashim Ha'kodash Thapalatia Mi oración Shemay Escucha Y Aitha Ahora Ok Mi oración Escucha ahora O ahora mismo Ok Ahora Ah Ahora voy a decir Todo lo que sea en el Hebreo Entonces Solo voy a Uno por uno Lo voy a enseñar Y esa va a ser La lección Ok Acá tenemos Aizarnaya Hakawananwa Balhamawatwa Ha'aidayapwa Bakalaith Ba'ma'aisha Adanyanwa Ok Solo aquí Aquí Empezando con la primera palabra Tenemos Aizarnaya Que significa Ayúdame Ok Aizarnaya Ayúdame Ok Aizarnaya Quiere decir Ayuda Y Naya Es hablando de Tú Tú y tú mismo Ok Hakawananwa Hakawananwa Quiere decir Firme Ok Cuando tú vas a una palabra Hakawanan O también Hakawan Quiere decir Sin mover O permanecer Permanecer Establecido Ok Ese es el Es el Significado Sin mover Hakawananwa 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 Firme O establecido Ok Y acá tenemos Bal Bal Hamawatwa Bal Hamawatwa Ok Y qué decir Sin no mover Ok O sin movimiento Porque cuando Tú vas a una palabra Bal Solamente Solo quiere decir Sin O sin que Ok Porque La palabra Bal Cuando tú solo tienes Esta palabra Solo mismo Es como Bien Similar A la palabra La A Para decir No en el hebreo Tú solo dices La A Ok Esa es una La y una A La A También con la palabra Bal Ok También quiere decir No pero Pero también Es el mismo Significado Como Sin Como algo Falta Ok Ok Bal Quiere decir Sin Hamawatwa Quiere decir Sin como Sin resbalar O sin tropezar Sin caer Sin temblar Básicamente Es solo para no Para no caerse Y esta parte Estas dos palabras Hakanwananwa Firme Bal Hamawatwa Sin no mover Esa tú estás Pidiendo al Señor Para no Para no caerse Ok Pidiendo al Señor Para quedarte fuerza Sin tropezar Sin mover Cualquier de ustedes manos Prefieres Todo tiene el mismo Significado Ok So Bal Bal Hamawatwa Sin mover Sin tropezar Sin no caerse Ok O sin no caer Ok Acá abajo tenemos Ha Ha Haydayabwa Ha Haydayabwa Constante Ok Y con tu vas a esa palabra Haydayabwa Haydayabwa Solamente quiere decir Para quenteñuar O exceso Ok Por ejemplo Como el exceso de espíritu Ok Pidiendo al Señor Para darte Las ganas Para quenteñuar Ok Y quenteñuar en qué Este camino Para predicar La palabra del Señor Y necesitamos esa fuerza Necesitamos ese deseo Ok Para quenteñuar Este camino Ok Ha Haydayabwa Constante Acá tenemos Bacal Aif Bacal Aif Que quiere decir Siempre O también te puede decir También te puede decir Significa Todo el momento O Todo el tiempo Ok Bacal La palabra Bacal Que quiere decir En Bacal Que quiere decir Todo Aif Que quiere decir Tiempo O momento Ok Todo el momento O simplemente Tú solo puedes decir Siempre Ok Bacal Aif Siempre O todo el momento O todo el tiempo Ok Acá tenemos Bama Aishah Bama Aishah En la obra Ok Bama Que quiere decir In Bama Aishah Que quiere decir La obra O el trabajo Del Señor Ok Bama Aishah En la obra O en la En el trabajo Ok Y acá Última 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 palabra Tenemos Adanyanawa Adanyanawa Nuestro Señor Ok Adanyanawa Quiere decir Señor Inawa Al fin De la palabra Adanyanawa Solo quiere decir Nuestro Ok Adanyanawa Nuestro Señor Ok Una vez más Antes que cerrar Adanyanawa Ayúdame Haka Hakawananawa Firme Balhamawatwa Sin no mover Ha Aidayopwa Constante Bacal Aif Siempre Bama Aishah En la obra Adanyanawa Nuestro Señor Ok Una vez más Adanyanawa Ha Kawananawa Balhamawatwa Ha Aidayopwa Bacal Aif Bama Aisha Adanyanawa Ok Y esa era la oración Para 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 Mantenerse Constante Ok En el hebreo La lengua pura Ok Si el Señor Le permite Esta oración Edificó A ustedes Hermanos Y hermanas Y con eso Que da toda Una gloria Y alabanza A nuestro poder Yahawo Ba Shem Ya Ushai Ba Shem Kakudash Y otra vez Todo el honor De los ancianos Y apóstoles De Gran Pérez De Molino GMS Nuestros maestros Que enseñaron Esta verdad Y a Shalom Barakim Jalabakarim Shalom Y a Shalom Y a Shalom A ustedes A ustedes Hermanos Y hermanas Los elegidos De la noción De Israel Shalom Y a Shalom Y a Shalom